Soy del mal espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita que arraste el viento. Cuando vivía el mundo, yo nací llorando, y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando a Oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando bicho, buscando bicho, encontré el dolor, ahora pues, y soy basurita. Yo nunca he tenido bien de mi seapiade, soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire. Ay, cuánta amargura, siento al acordarme, cuando yo era niña, faltaste el agua, pa' bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando a Oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando bicho, buscando bicho, encontré el dolor.